Mucha atención a este informe especial desde la Corte Suprema de Justicia. En los juzgados capitalinos ha finalizado audiencias iniciales en dos casos. Uno de ellos, un sospechoso de haberle dado muerte a uno de los dirigentes del Partido Nacional y también sobre un caso de asesinato de un profesional del derecho en la colonia Las Uvas. Voy con Nirvana Velásquez. Así es, muchas gracias compañeros. En estos momentos nos encontramos con Bárbara Castillo, portavoz de los juzgados de letras y justo sobre dos temas. Uno de ellos es sobre el asesinato del señor, el abogado Gabriel Eduardo Chacón Larios de la residencia Las Uvas, quien fue ultimado a las 3 de la mañana en su casa de habitación. En la audiencia de declaración de imputados, ¿qué ha resuelto el juez? Bueno, efectivamente ya ha habido una persona, se trata de Gerardo Antonio Aguilar, él está siendo acusado por el delito de asesinato y portación ilegal de armas de uso comercial en perjuicio a la muerte de Gabriel Chacón. Hechos registrados el 2 de febrero en la colonia Las Uvas, ya se le ha dictado detención judicial y la audiencia inicial quedó señalada para el próximo miércoles 13 de febrero a las 9 de la mañana, cuando es el momento de procesarlo oportuno para la evacuación de medios de prueba. De igual forma, para uno de los acusados en el delito de asesinato para una de las personas o un líder nacionalista, Dagoberto Villalta, pero sabemos que en este juzgado está acusado de otra manera, por extorsión, Bárbara. Se trata de Jason Leonardo Martínez, él está siendo acusado por el delito de extorsión y portación ilegal de armas. En esta ocasión se le ha dictado autodeformar procesamiento y la medida de prisión preventiva por el delito de extorsión. Un sobreseguimiento provisional en virtud de que no se acreditó la portación ilegal de armas. Luego de esto también está el de Carmelo Rizo, Bárbara. Son tres las personas implicadas. Hasta el momento no se tienen otros nombres, solo es el nombre de la persona que está habida, que es Gerardo Antonio Aguilar, que está ya acusado por el delito de asesinato. El de Carmelo Rizo también se ha desarrollado esta audiencia, Bárbara. Sabemos que le han colocado medidas distintas a la prisión. ¿Cuáles son? Así es. Se trata de las medidas autodeformar procesamiento con medidas de no salir del país, firmar periódicamente en este tribunal, que da bajo el cuidado y vigilancia de su podrado legal. Asimismo, tuvieron que pagar la cantidad de 500 mil empiras como fianza en el Banco Central. Bien, muchas gracias. Bárbara Castillo, portavoz de los juzgados de letras. Cuando también estamos a la espera, compañeros, desde la Corte Suprema de Justicia, de una importante conferencia que se va a realizar en breve, si no es que en estos momentos salen los abogados de ser libre. Así que vamos a estar pendientes, porque ante el último momento que estábamos brindando en el noticiero meridiano, se van a pronunciar por este recurso parcialmente inconstitucional que ha brindado los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Retornamos con ustedes y quedamos al pendiente.